Una dictadura genocida que implementó ese terrorismo de Estado en su máxima expresión y tuvo como objetivos el implementar un plan económico que deje un país dependiente de los centros de poder internacional con una gran exclusión de las mayorías nacionales destruyendo todo lo que es el aparato productivo, las economías regionales, las pymes y fundamentalmente generando una gran desigualdad y eso marca la dependencia de nuestro país a partir de ese momento Esta fecha nos convoca siempre para reivindicar la lucha por un país más justo, libre y soberano y para repudiar el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad que produjo al menos 30.000 detenidos desaparecidos por razones políticas miles de asesinatos más de 500 bebés apropiados más de 660 centros de clandestinos de detención, tortura y exterminio y más de un millón de argentinas y argentinos que tuvieron que exiliarse frente a esta política de terrorismo del Estado que se implantó el 24 de marzo de 76 Este día se lo conoce como el día de la memoria por la verdad y la justicia pero memoria es siempre una interpretación del aquí y ahora que no se agota con ese momento, con algo del pasado sino que se pregunta por el devenir porque es un movimiento hacia adelante y es necesario tener esa memoria para dar los pasos correctos como sociedad, como país Verdad, también, verdad nos propone, es una indagación activa y comprometida entre la correspondencia entre lo real y el sentido que se le asigna en el mundo y tiene una íntima vinculación con el conocimiento pero el conocimiento como producción colectiva como sociedad y justicia realmente es una consigna que se renueva ante cada derecho ya sea por su reclamo o porque se consolide y es la garantía del funcionamiento democrático en todas las dimensiones así que me parece que esas tres palabras dicen mucho para lo que representa ese oscuro periodo que fue la dictadura militar la dictadura cívico-militar que empezó un 24 de marzo de 1976 una dictadura genocida que implementó ese terrorismo de Estado en su máxima expresión y tuvo como objetivos el implementar un plan económico que deje un país dependiente de los centros de poder internacional con una gran exclusión de las mayorías nacionales destruyendo todo lo que es el aparato productivo las economías regionales las PYME y fundamentalmente generando una gran desigualdad y eso marca la dependencia de nuestro país a partir de ese momento pero claro para ejecutar semejante plan genocida de muerte de desaparición y violación de todos los derechos humanos bueno había que instrumentar este plan que estaba enmarcado valga la redundancia en un plan continental de nuestra latinoamérica que fue denominado plan cóndor era una manera de someter a los países de latinoamérica así que me parece que es importante y UPAC emitió una declaración que voy a leer algunos considerando para que ustedes lo escuchen que dicho golpe de Estado cívico-militar de 1976 tuvo como fin de imponer una forma de vida una organización de la sociedad y un modelo de la economía para que grupos de poder minoritarios puedan mantener sus privilegios como forma de neutralizar la creciente participación de los pueblos bajo el imperio del Estado de Derecho que este día se ha transformado en un acontecimiento en el que convergen las distintas y diversas organizaciones sociales políticas y culturales que sostienen y construyen a diario propuestas de ampliación de derechos que es imperioso cuidar y fortalecer la vida y sostener en todos los ámbitos un renovado compromiso de la ciudadanía consustanciada con la democracia y que teniendo en cuenta el surgimiento de voces que relativizan la gravedad y ponen en duda la veracidad de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes durante la última dictadura militar tenemos que tener presente que los desencuentros entre argentinos y argentinos dieron lugar a esas interrupciones democráticas a la larga de nuestra historia por eso es importante reforzar el respeto a la diversidad de opinión en el marco de la democracia y las instituciones exigiendo la plena vigencia de las garantías constitucionales por todo ello la universidad popular Alejandro Cor resuelve artículo 1 a 48 años del golpe cívico-militar de 1976 reivindicamos y acompañamos más que nunca la perseverante lucha de las organizaciones de derechos humanos y la sociedad toda por la memoria la verdad y la justicia y adherimos y convocamos a la marcha en la ciudad de la plata de los organismos de derechos humanos bajo el lema 30.000 razones para defender la patria 30.000 presentes y adherimos y convocamos a la marcha nacional de los organismos de derechos humanos bajo el lema 30.000 razones para defender la patria a la东�� sigla 30.000 razones 艺